¡Claro! Voy para la amiguita, para Starangy y diseños de Starangy La banda de Tehuacán Polita la bella presente Dice, para Jessy Flores ¡Vámonos! ¡Claro! Este es un éxito Este es un éxito Échalo un poquito Hoy para Alejandra Castillo Ya presente Para la amiguita Anito Mora Para Cecilia Ayala Échalo con su amor Dale Para la amiguita Estrellita Senovio Échalo un poquito Dice Ya llegó mi carnalito Para Omar Rojo y blanco Toda la familia Jiménez Hasta Brooklyn, Nueva York Ya presente Mi-mi-mi-mister Sonido para hoy Para hoy La cumbia del bailarín La baila en el Monterrey La cumbia del bailarín La baila en Nueva York La cumbia del bailarín La baila en el Tokín La cumbia del bailarín La baila en Panamá Y que suene la cumbia Y que suene la cumbia ¡Ándale! ¡Oh! Es y ¡Vamos a decir el tema! ¡Vamos a decir el tema! La maestra El sap ¡Síbale! La cumbia Se llama la cumbia del bailarín Éxito bonito El tema de la amiguita Star Angie Ya presente Ahora Dice Oye mi Juanaot No seas malo Con la voz de ardilla Mándame un saludo Dice Para la banda de Yerba Santa Viene para el Chilisqui Misterio Willy Chacalito Cholo Chiquilí Por hacer lo que ya presente Hoy para Manalito Hoy de parte de su cuñada Y andén Ya presente ¿Cómo dice el tema? ¡Vámonos! Siempre sonando los éxitos En la mera mera Chonchemanía de corazón La radio por internet ¡Ándale! Música 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 Sonido para hoy Para hoy Cumbia 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 Echale bonito La banda de Tehuacán Ya presente Dice Viene para el gallina Y la pere Que se quieran mucho Hoy para su hija Para Natalie A WIWIS Toda la banda De San José El consuelo Ya presente ¡Ándale! Música Sonido para hoy Para hoy Ya llegó la amiguita Jesse Flores Viene para el Brian Y ahora ya ir Cumbia del bailarín Hoy de parte de La bailarín Música Sonido para hoy Para hoy La banda de Nueva York La banda de Tehuacán Se llama la cumbia del bailarín La cumbia del bailarín La bailarín En Panamá Vámonos La maestra El sabor de la cumbia Pasa ahí Nada más que ese bonito tema Algo de la música sabrosita Hoy Para toda la banda Ya presente